Tras asegurar que no habrá incertidumbre para el pago de las próximas quincenas de los maestros michoacanos, el gobernador Silván Aureoles informó que será esta semana cuando Estado y Federación determinen la ruta de acompañamiento y los mecanismos que permitan la liberación de recursos económicos para dicho fin. Yo solicité a la Auditoría Superior de la Federación una auditoría específicamente para educación, para evitar malos entendidos, o que se construya un discurso a partir de supuestos o con mala fe. Entonces, en el ciclo pasado, el ciclo que terminó, se iguala el 97% en cuanto inicia el ciclo escolar, se concluye. Falta el 3%, eso se termina en una semana cuando mucho y se cierra. Primer estado del país auditado en su nómina educativa, no hay ningún otro. Durante una conferencia de prensa en la que hizo el balance de la gira presidencial del pasado fin de semana, el mandatario sostuvo que hay coincidencias entre ambos para impedir que se deje de pagar a los maestros y con ello evitar que Michoacán se vuelva a colapsar por las protestas magisteriales, como sucedió a principio de año. El faltante ya ha revisado cada detalle, deben de ser unos 5.700 millones de pesos. Bueno, eso está en marcha. Mientras eso concluye, lo que se ha acordado es que haya un acompañamiento del gobierno federal para cerrar el año. El propósito es que no dejemos de pagarle a los maestros para que no abandonen sus tareas. El presidente ha sido muy enfático de que no se permitirán aviadores y que ayer les dijo Don Guetamo, tampoco se acepta la semana de martes a jueves, porque trae la información clara de cómo están las cosas. Eso es bueno, muy bueno. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratin.